En la esquina de mi ojo vi su hermosa sonrisa Romper la ventana de mi mente Fragmentos de sueños de cristal que reflejan Las palmas de las manos calosas quitarán a los cielos Plantas de los pies cansados de caminar sobre las nubes Este es un viaje para el alma triunfante El equilibrio en el bode de la vida Esta noche en el río del cielo Llego para ti Mi luz, por lo que el ojo puede ver Mi estrella pelante en las noches más oscuras Te amo hasta la luna y de regreso En tus sueños voy En tus sueños voy En tus sueños voy Y en tus sueños voy En tus sueños voy Y en ém Gracias por ver el video.